Quiero que lo entiendas que de ti yo estoy enamorado Y aunque ya probé otros besos me gustaron más tus labios Quisiera bonita remediar el daño que he causado Y te lo prometo que yo estoy cambiando Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Yo te quiero bien y es por eso que te soy honesto No quiero perderte, eres lo más valioso que yo tengo a tu lado Quiero compartir mi tiempo Tenía razón al pensar que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza Es noble mi corazón Y por ti ya cambió Hoy soy alguien mejor Por ti mi amor Mi corazón Por ti Cambió No No